Pues sí, como hacemos todas las semanas, intentar llevarles una radiografía y me parece que esta frase es espectacular. Ante las bajas, la fuerza del grupo es lo más importante. Dice mucho de la filosofía del míster y de la implicación de todos los jugadores que está poniendo sobre el tapete. En la última victoria ante el Granada, sobre todo partiendo del 1-4-2-3-1, llama la atención como Iñaki William e Íñigo Córdoba abandonan las bandas y se meten detrás del delantero. Si lo llevamos a la pizarra táctica, vemos cómo dentro de ese entramado tan sólido en el centro del campo, con Geray, Íñigo, Unai, etc., aparecen futbolistas como Sunset y en este caso Raúl García, que no está en el once titular, pero que al pasar de sistema al estilo, fíjate, sí, es un 4-3-3. Unai y López en uno de los costados con total libertad, luego lo analizaremos. Y arriba, un tridente formado por Sansei, Raúl García, que hoy sería Codro e Iñaki William. Por lo tanto, haríamos mal en pensar que es un equipo defensivo, porque a la hora de proyectarse en ataque con Ander Kappa y con Yuri por la banda izquierda, proponen mucho y mucho caudal ofensivo sostenido por Dani García en el centro del campo. Además, es un Atleti que no rehuye del balón, un 57,2% ante el Granada. Luego es cierto que tiene muchísima efectividad, tira mucho, son 14 en los tiros, 3 entre los 3 palos y metieron 2 goles, pero es un equipo que llega por los costados y que luego es profundo. Y aquí si los vamos a llevar a los datos, Isidro, 41,7% en banda izquierda y 39,8% en banda derecha. Prácticamente el 80% del ataque del Atleti es por banda. Y además, si nos vamos también a los datos, tanto en goles como disparos como en pase y asistencia, los dos laterales, Yuri y Kappa, se encuentran entre ese top 10 de jugadores más relevantes del conjunto vasco. En definitiva, un equipo que es muy profundo por los costados, que tanto Kappa como Yuri en defensa y en ataque proponen mucho y fíjate en las zonas de ocupación. Prácticamente, tanto en izquierda como en derecha, esas manchas rojas, quiere decir... Hablaba los números. Lo que hablaba los números, Isidro. Podemos decir que perfectamente, llevándolo a la pizarra táctica en las zonas de ocupación, son los costados por donde este Atleti es profundo, es vertical, es ofensivo y si tenemos que destacar algunos nombres propios, por ejemplo, Unai López, el otro día da una asistencia sublime. El canterano es un jugador muy móvil, fíjense en el número 8, muy parecido a lo que antiguamente podía ser el termómetro, tal vez un Beñat. Y luego Sunset, canterano, 19 años, tercer partido titular hoy. Apunten este dorsal, el 34, porque tanto en izquierda como por derecha, libertad absoluta, una juventud no exenta de calidad y de personalidad. Y si tenemos que destacar en un resumen de fotos, fíjate Isidro, Unai es el del circulito que tiene el balón y mete un pase al espacio a Yuri que rompe por la izquierda. Este fue el gol del otro día ante el Granada. Un Atleti que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, que tiene muy claro dónde hacerlo y además que por los costados es muy, muy profundo. Bueno, pues, ojo, ojito a las bandas del Atleti Club de Bilbao. Antes de despedir a nuestros compañeros, un momento de saludo con el patrocinio del Informe Botello. Pues bueno, me gustaría saludar a tres pequeños béticos que viven en Ceuta, Carlos, Pedro y sobre todo Jesús. Pero yo creo que el beticismo va por todo el mundo y que desde Ceuta estén constantemente siguiéndonos, dice mucho del sentimiento verde y blanco. Y les mando un beso enorme a los tres. Carrillo, no tengo ninguno en particular. Pasamos palabras. Felicitaciones a todas las inmaculadas, a todas las conchis, conchitas, concesiones. Siempre empieza, empieza siempre Carrillo con un no y acaba saludando hasta el apuntador, ¿eh? No hay saludos. Gracias a los dos, ¿eh? Y a contarnos una victoria en verde y blanco, importante hoy, ¿eh? Verimos seguro con tres puntos, sí. En la jornada.